Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, la pequeña desaparecida desde enero, trató de atentar contra su vida. Ocurrió en un receso de la dirigencia judicial en la que un juez ordenó de nuevo su captura. La mamá de la pequeña fue llevada para una evaluación a un centro médico en Ibagué, ciudad desde donde atendió la audiencia. Hasta el lugar llegaron agentes del CTI para proceder a su detención.